El día de ayer un accidente de tránsito fue en Maipú e Ituzango, alrededor de las 15 horas. Colisionaron una motocicleta Honda Titan, conducida por Jonathan Ramírez de 21 años. Se encontraba acompañado por Kevin Badell, de 20 años de edad. El otro vehículo que participó fue una camioneta marca Ford. Era guiada por Edgardo Fiori, de 46 años, todos con domicilio en Cañada de Gómez. Bueno, y como consecuencia del impacto, los ocupantes de la motocicleta resultaron con lesiones de carácter leves. Fueron asistidos en el lugar por personal del semi y luego trasladados al Hospital San José de esta ciudad. Fueron asistidos en el lugar por personal del semi y luego trasladados al Hospital San José de esta ciudad.